Con el tema ese, ya lo aclaró bien el licenciado Ejechino, estamos cumpliendo lo que nos establece una ley. El seguro de sepello que tenemos nosotros autorizado por la superintendencia de seguro en este momento es vía reintegro. Es decir, el empleado público o jubilado se presentará en la compañía funeraria de su confianza, brindará, en el caso que suceda el siniestro, pedirá el servicio y después con una certificación de que recibió conforme el servicio de sepello, nosotros le reintegramos en forma inmediata el monto asegurado, que está autorizado por la superintendencia de seguro. Así que, digamos, la elección de la funeraria es libre de la familia que va a tomar el servicio. El seguro, por ley de creación del Instituto del Seguro, establece que es obligatorio para todos los empleados públicos de la provincia. El servicio empezaría a prestar servicio, digamos, la compañía de seguro en el seguro de sepello a partir del primero de septiembre. Ya empiezan a tener el servicio de sepello y también entra ya el descuento en la planilla de sueldo de todos los empleados. 94 pesos con 53 exactamente, que es el valor que tiene que pagar cada titular. Esto, digamos, ¿por qué hemos activado este seguro de sepello? Porque había una demanda muy grande justamente de los sectores más carenciados, de los sectores, digamos, que tienen problemas, los centros de jubilados, gente del interior, de que no tienen la cobertura en su lugar y cuando sucede el siniestro no tienen cómo solucionarlo. Entonces, ante el pedido de los centros de jubilados, especialmente, que tuvimos muchísimas reuniones con ellos, acordamos cómo va a ser el plan, es que hemos decidido lanzar este servicio. Es una función social que también tiene que cumplir el Estado.